Marcimel, Marcimel Juguetes Hola Marcifans, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy estamos jugando en anime un ratito porque la verdad ya se lo merecían mis bebés Ya que habían estado castigados porque otra vez jugaron con Playdu Y regaron todo en el cuarto de los bebés de Kelly Primaverata, de Glam Zelda Y se enojaron mucho mis bebés otras, pero bueno, así es la vida Y chequemos qué hacen Hola bebés, ¿cómo están? ¡Qué guapos! Hola mamá, ¿cómo estás? Ya qué bueno que nos quitaste castigo, ¿verdad Tolé? Hay que enterrarnos un poquito para olvidar las penas ¡Ay, sí, churro! ¡Ay, Tolé! ¡Te voy a quitar las tortugas! Bueno, bueno, son mías, pero te voy a prestar una ¡Ay, churro! Está bien, pero yo traje mi muñeca y la quiero enterrar en un pie ¡Ay! Pero pues, bueno, primero tú y luego yo ¡Sí! ¡Ay! Hace mucho sol ¡Ay, sí, Tolé! Pero yo traje mis gafas ¡Sí, pequeño! Te ves súper guapo y con eso vas a ver súper bien ¡Ay, churro! Vamos a jugar, pero yo primero ¡Ay! Aquí está mi muñeca y se ve bien hermosa ¡Ay, Tolé! Mejor mis tortugas están más padres y de colores fosforescentes ¡Ay, churro! ¡Ay, lo siento, Tolé! Pero me encanta jugar Pero para no pelearlos cada quien En una cubeta o cada quien en su cada cual, como dirían ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es qué diversión! ¡Sí, churro! Pero hace falta una alberquita ¡Qué le dije a mamá! ¡Pero dije que otro día! ¡Está bien, churro! ¡Vamos a jugar! ¡Marcimel, marcimel juguetes!